Hola José, ¿cómo estás? Yo a veces un poco más angustiado que antes porque llegando de Argentina a España me sobraron unos pesos argentinos, ¿bien? Entonces busco distintas alternativas de casas de cambio para poder hacerme, aunque sea que no me los siga teniendo guardados para cambiarlos por euros y resulta que ninguna casa de cambio recibe moneda argentina. No existe, reciben de todo el mundo menos pesos argentinos. Esta es una muy famosa, una casa de cambio muy famosa. Y si voy a otra, por ejemplo, quiero cambiar pesos argentinos. No existen. Están los pesos chilenos, pesos colombianos, etc. No existen. El único buscador que tengo es, por ejemplo, de euro a dólar o de euro a pesos argentinos, o al revés. El tema es ver que no figura la Argentina. Por favor, a lo que hemos llegado. El peso argentino no lo quiere en ninguna parte del mundo. Fin.